Torque, equilibrio estático Hola, en este video vamos a ver un ejercicio sobre torque, equilibrio estático. Dice, una viga homogénea que se encuentra en equilibrio, tiene una masa de 300 kg. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la viga sobre los soportes A y B? Observamos el dibujo. En este tenemos la viga homogénea, el soporte A, el soporte B y algunas distancias representadas en este. Ahora, mediante un diagrama vamos a establecer o a dibujar las fuerzas que intervienen. Tenemos que el soporte A genera una fuerza normal que va hacia arriba en ese punto, que hemos establecido como FA. De igual forma, el soporte B establece una fuerza normal que también va hacia arriba y hemos llamado FB. Luego tenemos el peso que está representado hacia abajo y está ubicado en el centro de la viga debido a que nos dice el enunciado que es una viga homogénea. Por lo tanto, este peso va a estar establecido en el centro de masa. Luego tenemos tres fuerzas para plantear las ecuaciones respectivas. Aplicamos la primera condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en el cuerpo, es decir, en la viga homogénea, es igual a cero. Vamos a tomar las fuerzas que van hacia arriba como positiva. Luego tenemos que hacia arriba van la fuerza en A más la fuerza en B, estas dos positivas, y hacia abajo tenemos el peso. Luego menos, porque es negativo, peso que está representado como masa por gravedad. Y esta sumatoria es igual a cero. De aquí tenemos que la fuerza en A más la fuerza en B menos, recordemos que el ejercicio nos da el valor para la masa, que es de 300 kilogramos. Ahora, reemplazamos luego y nos queda 300 kilogramos, que es la masa, multiplicado por la gravedad, que es aproximadamente de 9.8 metros por segundo cuadrado. Y todo esto es igual a cero. Resolviendo esta parte que tenemos conocida, nos va a quedar que la fuerza en A más la fuerza normal en B menos 300 por 9.8 es igual a 2940. En este caso las unidades son newtons. Y esto va a ser igual a cero. De aquí se nos genera nuestra primera ecuación. Pero esta ecuación tiene dos incógnitas, y no la podemos resolver. Necesitamos otra ecuación con esas dos incógnitas. Para ello utilizamos ahora la segunda condición de equilibrio. Esta nos dice que la suma de los torques positivos es igual a la suma de los torques negativos. Recordemos que torques se define como la fuerza multiplicada por la distancia perpendicular a esta. Antes de establecer la fórmula, vamos a determinar las distancias tomando un punto de referencia en la viga homogénea. Vamos a seleccionar este punto de referencia como el extremo izquierdo, que va a ser nuestro eje para los cálculos. De aquí podemos establecer que la distancia A, que es la distancia desde este eje hasta el punto de aplicación de la fuerza A, es igual a un metro. Que la distancia B, es decir, la distancia desde el eje hasta el soporte B, es igual, según el esquema, a 6 metros. Y que la distancia hasta el punto de aplicación del peso, que es el centro de la barra homogénea, vamos a llamarlo DMG, para distinguirlo como distancia del peso, va a ser igual. Ahora, observamos que de extremo a extremo son 10 metros, luego la mitad serán 5 metros. Ahora, con estas distancias, podemos hacer la sumatoria de torques, aplicando la segunda condición de equilibrio. Vamos a tomar los torques que van en contra de las manecillas del reloj como positivos, y a favor de las manecillas del reloj como negativos. Inicialmente, la fuerza A va a generar un torque positivo, porque va a ir en contra de las manecillas del reloj. De igual forma, el torque que va a generar la fuerza B también va a ser positivo. Luego recordemos que torque es fuerza por distancia. De aquí tenemos luego que multiplicamos la distancia desde el eje hasta el soporte A, que es de 1 metro. Esto por la fuerza en A, que hemos llamado FA, que hasta ahora es desconocida. Como hemos dicho, este es positivo. La fuerza B también genera un torque positivo. Luego vamos a sumar. La distancia que hay desde el eje hasta el soporte B es de 6 metros. Y esto lo vamos a multiplicar por la fuerza normal en B. Ahora, el peso genera un torque negativo, porque va a favor de las manecillas del reloj. De aquí tenemos menos la distancia que hay desde el eje hasta el centro de la viga. Hemos dicho que es 5 metros. Esto multiplicado por el peso, masa por gravedad. Pero este peso ya lo hemos determinado. Recordemos que es igual a 2940 newtons. Y esta sumatoria debe ser o es igual a cero. Si resolvemos, tenemos que 1 metro por la fuerza en A es igual a la fuerza en A. Vamos a omitir la unidad de metros para facilitar la escritura. Más 6 por la fuerza en B, o 6 metros por la fuerza en B es igual a 6 fuerza en B. Menos, esto lo podemos resolver. Multiplicamos 5 por 2940. Esto es igual a 14700. Y esto va a ser igual a cero. Ya hemos conseguido una segunda ecuación con las mismas dos incógnitas. Podemos resolver este sistema por cualquier método. Vamos a utilizar el método de reducción o eliminación. Vamos a tomar la ecuación 2 que es fuerza en A más 6 fuerza en B menos 14700. Esto es igual a cero. Y la vamos a restar con la ecuación 1. Como vamos a restar, la ecuación 1 va a cambiar de signo todos sus términos. Nos queda menos fuerza en A menos fuerza en B. Ahora más, porque antes estaba menos, 2940. Vamos a omitir la unidad de Newton. Y esto es igual a cero. Pasamos una línea y procedemos a hacer la operación. Tenemos que fuerza en A menos fuerza en A se anulan. Luego tenemos que 6 fuerza en B menos 1 fuerza en B es igual a 5 fuerza en B. Ahora resolvemos la siguiente columna. menos 14700 más 2940 es igual a menos 11760. Y esto es igual a cero. De aquí podemos despejar resolviendo. Tenemos que 5 fuerza en B va a ser igual. El 11760 que está negativo va a pasar como positivo al lado derecho. Nos queda luego de este lado. Y por último, para fuerza en B tenemos el 5 que está multiplicando y va a pasar a dividir. De aquí tenemos que la fuerza en B será igual a 11760 partido 5. Luego, ya podemos determinar esta fuerza en B resolviendo este cociente. Si hacemos la división, obtenemos que esto es 2352. Como estamos determinando fuerza, las unidades van a ser newtons. Ahora que tenemos la fuerza en B ya podemos conseguir la fuerza en el soporte A sustituyendo en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Si sustituimos este valor en la ecuación 1 tenemos que la fuerza normal en el soporte A más la fuerza en B que hemos establecido y que tiene un valor de 2352 newtons menos 2940 newtons es igual a cero. Luego, la fuerza en el soporte A, si resolvemos esta parte, obtenemos que es menos 588 newtons. Luego, esto es igual a cero. Si ahora despejamos, la fuerza normal en A será igual. El 588 que está negativo va a pasar positivo al otro lado de la ecuación. Recordemos que como estamos hablando de fuerza, la unidad va a quedar en newtons y así hemos determinado la fuerza en el soporte A. Así podemos establecer que la fuerza que ejerce la viga sobre el soporte A es de 588 newtons y la fuerza que ejerce la viga sobre el soporte B es de 2352 newtons.